Música Mi nombre es Juan Carlos Hermida y soy instructor personal aquí en el gimnasio Extreme Fitness que está aquí en Costera Miguel Alemán, al lado del Oceanic 2000. Música Es un gimnasio muy completo, que tiene tanto los servicios de pesas y equipo cardiovascular, y los instructores capacitados. Música El gimnasio tiene la apertura desde 5 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes, y sábados de 6 de la mañana a 7 de la noche. Música Bueno, el tener una actividad física es para todo, la salud, ¿no? Porque hoy en día mucha gente sufre de mucho estrés, tanto en el trabajo, en la vida cotidiana, en todo, ¿no? Música Entonces la gente necesita, aunque sea caminar, activarse. Entonces el gimnasio es una opción, la verdad es la mejor opción y el mejor medicamento para todas las personas. Cualquier activación física es buena, todos sabiéndolo hacer y dirigiéndose con uno de sus instructores que los guíen correctamente. Lo que hacemos nosotros es primero hacerle un test a la persona, para ver cuál es su estilo de vida, a qué se dedica, si padece de alguna enfermedad o alguna lesión. Y de ahí partimos a ponerle lo adecuado, a guiarle. Lutinas básicas, desde estiramiento, tiene que tener flexibilidad cardiovascular y ya nos vamos a los aparatos de fuerza. La verdad del ejercicio y las pesas es para todo mundo, para todas las personas, seamos hombres o seamos mujeres. Las personas dentro de su constitución física van a desarrollar más capacidad, fuerza, resistencia, su sistema cardiopulmonar aumenta, se vuelven más sanos, más inteligentes, nuestro cerebro reacciona mejor ante cualquier cosa. Es un mito eso de que nada más hombres y mujeres no. Todo el mundo puede hacer las pesas, hombres o mujeres y adolescentes. Bien guiada la persona, bien hecho el ejercicio con técnica, todo el mundo lo puede hacer. Bien, aquí el primer paso sería a las personas lo que es el tema del calentamiento. El cuerpo se debe de preparar primero, hacer una serie de estiramientos dinámicos, 10 minutos de estiramiento dinámico. Después unos, otros 10 minutos de cardiovascular. Y después ya se pasa al proceso de las pesas, las técnicas, para que los músculos y articulaciones ya estén preparadas para las cargas, ya sea para un principiante o una persona avanzada. Sí, se debe de hacer una rutina en general a las personas, un acondicionamiento físico que se le conoce. Pasar, todo el mundo debe de pasar por el acondicionamiento físico. Ya después del acondicionamiento físico ya viene la etapa de las rutinas, rutinas divididas o depende de lo que requiera la persona. Aquí encontrarán toda la variedad de entrenamientos, tanto de los básicos y de los más actuales, tanto el sistema funcional training, cross training, funcional, todos los conceptos y pesas, pesas que van a encontrar, las pesas que aquí las entrenan, tanto un físico culturista, un atleta de alto rendimiento y una persona de oficina. Es para todo público aquí y aquí pueden encontrar toda esa variedad de capacitación que necesiten.